Esto es un poco de todo. Este gatito estaba cubierto de pegamento de una trampa de ratones y al parecer la manera más fácil y segura de quitarlo es cubriéndolo con salvado de arroz. Esta máquina puede escribir cualquier texto con una letra perfecta que parece creada por un humano y creo que esta es la mejor herramienta si tienes mala letra o simplemente eres demasiado flojo para hacer tu tarea. Así se ve cuando le pones una cámara a tu pluma. Este es un hoverboard completamente real. ¡Gracias! Este video fue grabado en Siberia en Rusia utilizando únicamente un DJI Mini 2 que es uno de los drones de video más baratos del mercado. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.